Es un partido desde luego especial para mí, es un partido por primera vez que me toca un partido de este tipo, por lo tanto a nivel personal es una cosa, pero a nivel profesional sobre todo lo que para mí significa este partido es un gran encuentro entre dos equipos que para las dos aficiones significa mucho. Por lo tanto poniéndome a mí completamente de lado, aquí lo que los que importan son, en este caso es nuestro equipo, la rivalidad que existe y sí, desde luego creo que conozco bien al rival, sobre todo los jugadores con los que he tenido la oportunidad de trabajar durante un año, a los que tengo muchísimo afecto y con los que he tenido una magnífica experiencia y relación. Pero todo esto se pone de lado obviamente de nuestra parte y de ellos también sabemos que cuando el primer partido, el primer partido no se pronuncie, ya la rivalidad es completa y cada uno mira por sus partes. Yo de mi parte máximo respeto hacia el rival, su afición, el club y máximo compromiso hacia mi equipo, hacia Tigres y hacia los muchachos con los que trabajo. Por lo tanto va a ser desde el día que fuimos eliminados en Leagues Cup, este partido está en nuestra mente y estamos preparándonos al máximo. El tema de Luis Quiñones lleva mucho tiempo, incluso antes de que nosotros venimos acá y por lo tanto hemos llegado a un momento. ¿Estamos ya todos bien o no? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Vamos a centrarnos. Hemos llegado a la conclusión de que tenemos que resolver esta situación. Hemos hablado entre todas partes y pensamos que lo mejor para Luis es encontrarle una salida, buscar lo mejor para él y su familia y también para lo que es nuestro equipo. Por lo tanto, él no está apartado, pero no está formando parte del grupo que está preparándose para competir y vamos a ver si encontramos una salida mejor para todas partes, como dije, y más que eso no existe. Gracias. 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 Gracias.